Sé que todo es amargo Siento que los días pasan y sin ti no vivo Siento que algo me falta Será que no hay forma más bella Ni que la misma luz no tiene su belleza Siento que algo me falta Sé que tú me amas, que tú me quieres Que cuando te miro tú me enloqueces Sé que tu corazón que por mí se muere Sé que tú me amas, que tú me quieres Que cuando te miro tú me enloqueces Sé que tu corazón, que por ti se muere Música Cuando llegará el momento de besarte Y de acariciarte Que me pongo nervioso Cuando, cuando tú no vienes Cuando tú no vienes Cuando llegará el momento de besarte Y de acariciarte Que me pongo nervioso Cuando, cuando tú no vienes Cuando, cuando tú no vienes Sé que tú me amas, que tú me quieres Sé que cuando te miro tú me enloqueces Sé que tu corazón, que por mí se muere Sé que tú me amas, que tú me quieres Que cuando te miro tú me enloqueces Sé que tu corazón, que por ti se muere Cuántas noches yo me pregunto Son tantos versos para decirte Y no hay palabras para expresar Lo que llevo dentro Y cuántas noches yo me pregunto Son tantos versos para decirte Y no hay palabras para expresar Lo que llevo dentro Sé que tú me amas, que tú me quieres Que cuando te miro tú me enloqueces Sé que tu corazón, que por mí se muere Sé que tú me amas, que tú me quieres Que cuando te miro tú me enloqueces Sé que tú me amas, que tú me quieres Que cuando te miro tú me enloqueces Sé que tú me amas, que tú me amas, que tú me amas Sé que tú me amas, que tú me amas, que tú me amas